El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de agosto de 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Coener, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a ver entonces los datos, los resultados del índice de precios al consumidor para el mes de agosto del año 2022. El resultado alcanzó la tasa del 0.4% en términos mensuales. Estamos hablando de una tasa inferior a la que se registró el mes previo y también inferior a la que había registrado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la tasa acumulada de ocho meses alcanza los 7.2%, superior al 6.7% del mes previo y al 3.6% que había acumulado en el mismo periodo del año anterior. En términos interanuales, la tasa es del 10.5%, como podemos ver, menor también al que había verificado el mes previo y el mismo mes del año anterior. Esta es seguramente la tasa más baja luego de cinco meses, considerando que en abril la tasa fue del 11.8%. La inflación núcleo, por su parte, verificó un aumento del 0.6%, similar al mes previo y levemente inferior al mismo mes del año anterior. Acumula 4.8% y en términos interanuales la tasa alcanza los 7.0%. La inflación subyacente, por su parte, verificó un crecimiento del 0.3% en términos mensuales, acumula un 6.8% en el año y en términos interanuales la tasa es del 9.7%. Aquí podemos ver las evoluciones en términos mensuales, se puede ver que este 0.4% luego del aumento que se había verificado el mes anterior, en este caso inferior al 0.9% que verificó el mismo mes del año anterior. Una situación similar se da con la inflación núcleo, mientras que la inflación subyacente que alcanzó la tasa del 0.3% también es una tasa menor a la que se había verificado el mismo mes del año anterior y más o menos en torno al promedio que se verificó históricamente. El 0.4% mensual está explicado principalmente por los aumentos en las agrupaciones de alimentos, seguido de los servicios, gastos en salud y algunos bienes durables. En contraste, estos aumentos fueron atenuados por las disminuciones de precios de combustible y al observar este resultado por agrupación, aquí vemos como el total de bienes tuvo un incremento mensual del 0.5% mientras que los servicios, incluido la renta, tuvo un aumento en términos mensuales del 0.3%. Los bienes acumulan una tasa del 9% y en términos interanuales 14.1% mientras que los servicios acumulan una tasa del 4.1% y en términos interanuales alcanza la tasa del 5.3%. Al observar cómo están compuestos estos resultados en el caso de los bienes específicamente, vemos que la tasa mensual más alta se dio en este caso en los bienes alimenticios. Vemos que los bienes alimenticios tuvieron un incremento del 1.6% y dentro de estos, por ejemplo, la carne vacuna experimentó nuevamente un aumento luego de tres meses con tasas negativas y se ubicó con la mayor incidencia en esta agrupación debido a una reducción de la faena de ganado vacuno y esto genera, por supuesto, una reducción de la oferta para el mercado doméstico. Asimismo, también se observan aumentos en productos sustitutos de la carne vacuna como las apuntadas en carne aves, carne cerdo y pescados, mientras que menudencias y embutidos verificaron reducciones de precios. Otros aumentos en este segmento se da, por ejemplo, en productos lácteos, principalmente leche líquida y quesos, afectados por incremento de los costos de producción. En este segmento también los huevos mostraron aumentos de precios que según agentes del sector están explicados por incremento de costos operativos, de logística y de distribución. En tanto que productos panificados se observaron nuevamente incrementos de precios. Este comportamiento está también asociado con las alzas persistentes que se dan en harina y en materias grasas. En el caso de los bienes alimenticios, excluyendo las frutas y las verduras, estas totalizan un incremento del 1.5 por ciento. Y en este caso podemos decir que este segmento o parte de este comportamiento está explicado por los derivados del petróleo. Como sabrán, la nafta común, nafta super, gasoil común, gasoil aditivado y gas de uso doméstico verificaron disminuciones de precios en el mes. En línea también un poco con la reducción de la cotización internacional del petróleo. Y obviamente esto ayudó a atenuar las subas observadas en el resultado de la inflación de agosto. Este resultado está básicamente vinculado a otros bienes. Hacer la aclaración que el tema de combustibles está asociado a otros bienes, 0.5 por ciento negativo. Finalmente, los bienes durables que conforman también la canasta observaron aumentos en muebles para el hogar, algunos electrodomésticos y autovehículos. De igual manera, se identificaron subas de precios en artículos de higiene para el hogar y artículos de cuidado personal. En cuanto a los servicios propiamente, como vimos, un incremento del 0.5 por ciento. Los servicios en este caso tuvieron un aumento del 0.3 por ciento. Y en esta canasta se observaron subas moderadas en donde se destacan los servicios de cuidado personal, alquiler de vivienda, servicios de mantenimiento de vehículos, servicios de alojamiento, servicios de mantenimiento del hogar, servicios de reparación de equipos para el hogar, alimentos consumidos fuera del hogar, entre otros. La renta, un aumento mensual del 0.2 por ciento, explicado por aumento en la renovación de contratos, básicamente. En el contexto externo, aquí vemos la evolución de los precios del petróleo. En este caso, vemos cómo se ha frenado en el último periodo. Luego de haber tocado un pico máximo de 143 con 2 dólares, hoy estamos hablando de, perdón, 143 con 2 por ciento de crecimiento interanual. Hoy estamos en torno al 38.9 por ciento, como vemos, a un precio por barril del 97.9 por ciento. En el caso del West Texas, una situación similar en donde agosto cotizó a 91.7 dólares por barril y esto representa una variación interanual del 35.4 por ciento. Mencionamos que con los datos disponibles al mes de julio se puede verificar una baja en los precios que en términos mensuales experimentó, en este caso, principalmente Brasil. En agosto, los datos disponibles, además de los de Paraguay, que fue un 0.4 por ciento en términos mensuales, tenemos los datos que corresponden a Perú, que fue un 0.67. En términos interanuales, se destaca el crecimiento fuerte que está experimentando Argentina y también Chile, salvando las distancias con los principales aumentos en términos interanuales. Mientras que en agosto, además de Paraguay, que tiene un incremento del 10.5 por ciento, los datos de Perú revelan un aumento del 8.4 por ciento en 12 meses. Aquí podemos ver justamente con los datos disponibles al mes pasado, el mes de julio, donde Argentina destaca de manera importante del resto. Argentina tuvo un incremento del 7.4 por ciento, mientras que Chile y Perú aumentaron 1.4 y 0.94 entre los más importantes. En términos interanuales, Argentina ya alcanza la tasa del 71.8 por ciento. En este caso, Chile un 13.1 y Paraguay se había ubicado en ese mes un 11.1. Recordamos que hoy estamos en un 10.5. Aquí vemos un poco cómo ha evolucionado la inflación en los distintos países que hemos considerado y vemos efectivamente cómo Brasil, luego de muchos meses, experimenta una disminución, en este caso del 0.68 por ciento mensual, habiendo sido en abril y en mayo las últimas tasas negativas que había verificado el IPC de Brasil. Muy influenciado, como podemos ver en este caso, tanto de alimentos como de transporte y que han mostrado un freno en sus niveles de crecimiento. Y esto se debe justamente a las medidas que ha venido adoptando el país vecino respecto a la reducción principalmente de datos de los productos combustibles. Y esto, como podemos ver, ha afectado al comportamiento de la inflación general, aunque la parte del ruido de alimentación y bebidas continúa aumentando a un 14.7 por ciento. En el caso de Perú, también podemos ver nuevamente un incremento del 0.9 por ciento. La tasa general se ubica en 7 en 8.74, muy afectado por el aumento de transporte donde energía, combustible es un componente importante y alimentos y bebidas que continúa aumentando. En este caso, como vemos, un 13.4 por ciento. Situación similar con Chile volvió a aumentar un 1.4 por ciento. La tasa del 13.1 por ciento interanual, muy afectada por los incrementos tanto de alimento como transporte y en manera importante en estos últimos meses. Colombia, por su parte, volvió a aumentar también un 0.8 por ciento, donde los alimentos aumentan un 24.6 y el transporte en un 9.12 por ciento. Ecuador también, en este caso, tuvo una menor tasa, una menor tasa mensual. Se observa también un freno en el margen, en el caso del IPC general, así como alimentos y transporte. México también experimentó nuevamente una suba al 0.74. En el caso de Uruguay fue del 0.77, la tasa más alta seguramente en los tres meses, en donde los alimentos nuevamente volvieron a subir. El transporte se moderó un poco, pero siguen incrementando y esto mantiene su tasa interanual en 9.56 por ciento. En el caso de Argentina, como estábamos viendo, la tasa mensual más alta prácticamente, viendo algunos reportes, hablaban de que la última tasa, o sea, esta tasa se da después de que se había dado en abril del año 2002. Es decir, está atravesando, digamos, por un momento de inflación bastante importante, en donde la inflación interanual ya alcanza un 71.8 por ciento, donde los alimentos aumentan un 70.7 y el transporte lo hace a un 69.3 por ciento. Estados Unidos, por su parte, luego de varios meses con tasas positivas, también experimenta una tasa moderada en el mes de julio, muy influenciado también por las reducciones que se vienen dando en la parte de energía. Esto hace que la inflación, en términos generales, se haya moderada un poco en el último mes, con una tasa del 8.5 por ciento en términos interanuales, donde los servicios, perdón, donde los alimentos continúan aumentando a un 10.9 por ciento. En la zona euro, se observó también un freno en el último mes con el dato disponible. Mientras tanto, los alimentos continúan aumentando fuerte, un 11.5. Los transportes también, aunque se han moderado un poco, sigue aumentando un 12.7 por ciento. En este caso, la zona euro con una tasa interanual del 8.9 por ciento. Alemania, uno de los principales países de la zona, viene también experimentando una disminución importante en el segmento de transporte, no así en los alimentos, y mantiene una tasa interanual del 7.5 por ciento. China, por su parte, continúa con un aumento en los alimentos, verificó una tasa mensual del 0.5 por ciento. La tasa interanual se ubica en 2.7, y los transportes se moderaron un poco, pero continúan aumentando un 6.1 por ciento. Al observar el comportamiento mensual de los combustibles en los países seleccionados, recordemos que estos datos corresponden a los del mes pasado, específicamente a julio. Vemos que Paraguay, que justamente había implementado un aumento en ese mes, se ubicó entre los principales países con mayor aumento luego de Chile, que había crecido un 4.6 por ciento. Por otro lado, Brasil y Estados Unidos con las tasas mensuales, digamos, más importantes con caídas en este periodo. En cuanto a la variación interanual, sigue siendo Argentina y Perú los países con mayores tasas interanuales en lo que corresponde a combustibles. Paraguay se ubica en tercer lugar, seguido de Estados Unidos, Chile y Ecuador en ese orden. En cuanto a los índices de precios de la FAO, vemos que todos los alimentos registraron un menor crecimiento, no obstante, los lácteos observaron un aumento moderado. En este caso, los alimentos se ubican a una tasa del 13.1 por ciento en términos interanuales. Los lácteos crecen a un 25.4 por ciento. Vemos que cereales a un 16.6. Los aceites se han venido moderando, pero aún aumentan a un 10.1 por ciento. Y por supuesto, azúcar, que es el que más se ha moderado seguramente en el último tiempo, aumenta en términos interanuales un 3 por ciento. En el contexto interno, los precios de los alimentos y combustibles muestran un freno en su ritmo de crecimiento. Vemos que son efectivamente tanto los combustibles como los alimentos los que están teniendo mayor incidencia en el resultado interanual del 10.5 a agosto. Y se puede observar el freno, como podemos ver, y una situación similar, aunque más moderada, se da también con los alimentos. Los otros indicadores, como el caso de servicios, muestra un comportamiento, digamos, más estable en torno al 5.7 por ciento interanual. Aquí podemos ver que en forma particular, como decíamos también en el inicio de la presentación, la parte de alimentos es uno de los segmentos que más está influyendo en los aumentos del IPC del 0.4 por ciento en términos mensuales y el 10.5 en términos interanuales. Aquí vemos un poco la evolución del índice de frutas y verduras que luego de haber tenido un incremento fuerte se fue moderando. Sin embargo, volvió a incrementarse en el último periodo y esto se da un poco como consecuencia también de una menor oferta de productos como la cebolla, que es uno de los productos juntamente con las papas que más han aumentado en el último periodo. Y bueno, este resultado se ve afectado, como decimos, una menor oferta en el mercado doméstico y también, por supuesto, las restricciones que continúan desde el Ministerio de Agricultura al ingreso por importaciones de estos productos. Como ustedes saben, el ingreso de estos productos importados a veces nos ayudan a atenuar en alguna medida el aumento de estos productos volátiles, pero que en este caso esta restricción, digamos, está aportando, digamos, también al aumento significativo que se dio en el mes de agosto de estos productos que mencionamos. Justamente acá vemos las incidencias en términos mensuales y la principal incidencia justamente es alimentos acá sin frutas y verduras que participan en un 0.4 puntos porcentuales, sí, 0. perdón, 0.3 puntos porcentuales del 0.4, digamos. Vemos también de que frutas y verduras tuvo un incremento del 0.1 y incide de manera, incide, digamos, atenúa este crecimiento de energía. Como podemos ver, energía acá presentado en un color lila más o menos, presenta una disminución de 0.3 puntos que atenúa este resultado conforme al crecimiento que se dio en los otros sectores. Hablamos de bienes, servicios y sobre todo alimentos. En términos interanuales, podemos ver que energía participa con un 2.8 puntos porcentuales, la mayor incidencia es en alimentos sin frutas y verduras, las frutas y verduras en 1.2 y los bienes en 1.4. Y se puede observar lo que decíamos también al comienzo, la desaceleración que se ha venido dando desde abril, ya, digamos, con una tasa menor por cuarto mes consecutivo, en este caso del 10.5%. Aquí podemos ver la evolución de los precios de la carne vacuna, en promedio. La carne vacuna ha sido justamente uno de los productos alimenticios que nuevamente volvió a aumentar, como podemos ver acá gráficamente, volvió a aumentar y a una tasa superior, digamos, a las que venía experimentando, 1.3% en este caso. Aquí podemos ver la evolución por cortes y se puede notar que en este mes en específico, básicamente la costilla es uno de los productos o uno de los cortes que más se ha incrementado en términos mensuales. Podemos ver un 4.7%. La costilla de segunda lo hizo un 3%. Vemos también que la carne molida de primera aumentó un 1.9. La falda lo hizo un 1.5%. Y el vacío, entre los más importantes, con un aumento del 2.3%. Este comportamiento mensual arroja un resultado acumulado negativo, en este caso del 2.4%. Este resultado acumulado está influenciado por las caídas que se verificaron en los meses previos. Mientras tanto, en términos interanuales, la carne vacuna aumenta un 8%. Aquí podemos ver el comportamiento que se había verificado el mes pasado, que había verificado una disminución del 0.3%. En junio también había caído en torno a un 1%, que es, como decíamos, lo que justifica un poco el resultado acumulado del periodo. Por parte de carne de aves y carne de cerdo, en este caso la carne de aves tuvo un incremento del 0.6%. Podemos ver que la alita de pollo y pollo entero fueron los que más aumentaron en este periodo. Acumulan un 7.3% de aumento y en términos interanuales alcanza la tasa del 19.7%. Mientras tanto, el cerdo tuvo un aumento también del 0.7%, principalmente por el aumento que se dio en costilla, dado que costeleta, pierna y paleta de cerdo tuvieron disminuciones. El cerdo acumula en el año 9.5% negativo, mientras que en 12 meses la tasa es positiva del 8%. Los resultados de julio mostraban una disminución para el caso de cortes de ave y cerdo, 0.1% y 0.2% respectivamente. Y en junio el aumento fue leve en el caso de aves y una disminución en el caso de cerdo del 0.6%. Aquí podemos ver la evolución en términos interanuales de los crecimientos de carne aves, carne de cerdo y los alimentos, así como la carne vacuna. Alimentos sin frutas y verduras, como vemos, se ha moderado en su ritmo de crecimiento y aumenta un 13.4% en términos interanuales. Se ve un freno más importante en el caso de la carne aves, 19.7%, pero también la de cerdo y carne vacuna, que muestran claramente una moderación en su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Aquí podemos ver la evolución de panificados, aceites y lácteos. Los aceites volvieron a incrementarse en el margen. Los lácteos también, y en este caso los panificados, todos con un ritmo de crecimiento, como vemos, en el caso de los aceites, un 36.7% interanual. Los panificados un 21.5% y los lácteos un 14%. Aquí podemos ver un poco los precios del trigo y panificados. Si bien los precios del trigo, digamos, en el mercado internacional muestran una desaceleración importante, continúan aumentando en términos interanuales un 8%. Esto revela un poco el comportamiento que están teniendo las harinas, que también tuvo un leve freno en el último periodo, aunque continúa aumentando un 37.9%. Por su parte, cereales derivados y productos panificados continúan aumentando en tasas de 21.5% y 22. Por su parte, productos lácteos, en este caso hablamos de quesos, huevos y leche líquida, que venían mostrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento, volvieron a aumentar en el último periodo y se ubican en 14% y 13%, respectivamente, en términos interanuales. Aquí podemos ver la evolución mensual de aceite, en este caso con un aumento del 1.3% para el mes de agosto. Aquí podemos ver el comportamiento que se dio específicamente en el tema de combustibles. Recordemos que los combustibles mostraron, o sea, los emblemas bajaron sus precios en el mes de agosto y esto representa un 3.3% menos al mes previo, donde el gasoil común disminuye a un 5.6, la nafta super lo hace a un 3.8, la nafta común 3.4, el gasoil aditivado, el que menos disminución verifica a un 0.1 y el gas de uso doméstico un 0.3. Aún con este resultado, la variación acumulada alcanza los 29.1% y en términos interanuales un 38.3%. En cuanto a las proporciones y variaciones positivas en la canasta, vemos que nuevamente supera a la que había verificado el mes previo, en este caso el acumulado de enero a agosto, muestra que el 61.1% de los productos de la canasta registran variaciones de precios positivas. En este caso superior al promedio del 95 al 2001, que fue del 40.4% y superior al promedio total, que fue del 44.1%. En cuanto a los reportes puntuales, las principales variaciones por subgrupos ordenados por participación o por incidencia, la mayor incidencia se da en hortalizas y tubérculos frescos, como podemos ver, un 0.2 puntos porcentuales, la mitad prácticamente del 0.4%, una variación del 6.3%, seguido de carne vacuna, productos panificados, leche líquida, leche líquida entre los productos con los mayores aumentos que explican, digamos, este resultado. Sin embargo, los combustibles son los productos que atenúan este crecimiento con una incidencia, como vemos, de 0.3 puntos porcentuales negativas en el 0.4%. Seguido de combustibles están frutas frescas, algunos embutidos, combustibles líquidos para el hogar y equipos informáticos. En cuanto a tener los ordenados, bueno, la hortaliza y tubérculos frescos, aderezos, servicios de comida por contrato y leche líquida con los principales aumentos, mientras que combustibles, frutas frescas, embutidos, carnes conservadas y otros derivados de la carne con las mayores disminuciones. Aquí podemos ver el resultado en términos acumulados. Los combustibles siguen siendo, en términos acumulados, digamos, el producto con la mayor incidencia positiva en el 7.2% que verifica el periodo, con una variación acumulada del 33.6% y le siguen las hortalizas y tubérculos frescos, productos panificados, comida consumida fuera del hogar y leche líquida. Por su parte, la carne vacuna en términos acumulados atenúa este resultado con un 0.2% sobre el 7.2% en términos negativos. Al ver los principales, la carne cerdo, carne vacuna, menuencias vacunas con las principales caídas ordenadas por taza, mientras que aceite, combustible, hortalizas, harina, huevo, azúcar y alucarantes con los mayores incrementos. En términos interanuales, destaca también los combustibles, las hortalizas y productos panificados con las mayores incidencias en el 10.5%, mientras que las entradas de actividades deportivas representan la incidencia negativa en este resultado. Las entradas de actividades deportivas, como vemos, ordenadas por tazas en este caso, mientras que hortalizas, combustible, aceite, harina, fruta fresca y productos panificados con las mayores tasas positivas. Al observar los principales aumentos por rubro, un poco lo que hablábamos también en parte de la presentación, un crecimiento muy fuerte que se da en este caso específico de la cebolla de cabeza, que aumenta en este periodo un 39.5%, seguido de la papa un 14% y como vemos, este limón, servicio de reparación de lavarropa, mandioca, discos para empanada, manzana, gnocchis, rosquita pera, entre productos específicos con las mayores tasas de crecimiento. Mientras tanto, los productos de verdeo, en este caso, lechuga, acelga, perejil, cebolla de cabeza, cebolla de hoja, perdón, zanahoria y repollo, con las tasas que representan las mayores caídas en este periodo. Gracias. 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 Gracias.